Música Vamos a ver los elementos Desde los orígenes de la existencia siempre se ha sabido que los elementos son los componentes de toda realidad Se encuentran en todas las cosas que podemos ver, en todo orden de cosas Y las culturas ancestrales ya nos hablaban de que eran así como la materia que componía todo lo que podemos ver hoy en día El ser humano está compuesto con todos los elementos y cada cosa que podemos ver también tiene todos los elementos Como si fuera la materia que compone toda la realidad Sabemos también que son fuerzas vitales que se encuentran en toda la creación desde el origen de los tiempos En la astrología también encontramos los elementos Por ejemplo en los signos de Aries, Leo y Sagitario encontramos el elemento fuego Tauro, Virgo y Capricornio encontramos el elemento tierra Géminis, Libra y Acuario tenemos el elemento aire Y Cáncer, Escorpio y Pisces tenemos el elemento agua Incluso antiguamente los mayas, los aztecas, los judíos y cristianos también Y las culturas de Asia ya hablaban de estos cuatro elementos y todas sus características y atributos que tenían cada uno Incluso en el renacimiento pudieron dividir también estos elementos en componentes también de la personalidad Ya según sus características Los filósofos griegos y vedas en la India hablaban de que el fuego es el principio de toda la vida Heráclito, en la escuela jónica, decía que el elemento fuego era el generador de todo lo que existe Y que todo lo que uno puede ver hoy en día es el elemento fuego con todas sus transformaciones, refacciones y condensaciones Sabemos que el fuego es el principio de vida también vivificador y también destructor porque el fuego también destruye Sabemos también que entonces el fuego engendra pero también disuelve ¿Qué significa? Que el fuego tiene la capacidad de iniciar todo lo que existe Pero también de destruir y de disolver todo lo que podemos ver igual Se dice que el fuego, por ejemplo, en comparación a los otros elementos, el fuego penetra todas las cosas que hay O sea, puede transformar Por eso, por ejemplo, la llama de luz violeta la utilizamos como un fuego transmutador El fuego transmuta las cosas, las cambia, las espiritualiza Eso es la función que cumple el fuego Entonces sabemos que en principio sabemos que el fuego penetra todo lo que existe Por ejemplo, en comparación con los otros elementos encontramos que nosotros podemos tocar los otros elementos No así como el fuego Entonces los otros elementos podemos sentirlo y percibirlo y tocarlos con los cinco sentidos Otra de las características es que el fuego lo encontramos en todas las cosas Así como el calor, el fuego está dentro de lo que uno conoce Es como cuando uno dice hay fuego, esa chispa divina dentro de todas las personas O sea, el fuego se encuentra además en el interior ¡Gracias!